Por si extrañaban las buenas películas que estuvieron nominadas al Oscar en la pasada entrega, ¿qué creen? Tenemos una nueva historia que estuvo nominada en la mejor categoría de película extranjera. Oigan y seguramente ustedes se están preguntando cuál de las películas que ya nos están llegando pues vayan a estar consideradas para la entrega de los Oscars del próximo año. Pero, ¿qué pasa con aquellas cintas que no fueron estrenadas en nuestro país? Que, pues bueno, fueron nombradas, fueron consideradas en esta ceremonia pasada. Tal es el caso de una película que hace poco te recomendamos, espero que la hayas visto. También estuvo nominada en la categoría de mejor película extranjera. Se llamó Una Ronda Más. Lo que sí les quiero decir es que desde Guatemala nos llega la película de La Llorona. ¿De qué trata? Tenemos que trasladarnos hasta este país de Latinoamérica años atrás, porque resulta que gracias a los conflictos armados, mucha gente perdió la vida. Hubo una opresión increíble por parte de militares y hubo personas que estaban encabezando justamente estos movimientos. Estas personas o estos generales, quienes eran que tenían que tomar ciertas decisiones, a lo mejor se les nublaba la mente, se les nublaba el juicio, y ellos no sabían qué tanto iban a repercutir todas esas decisiones que se tomaran. Dentro de la historia te platican que han pasado 30 años. Específicamente veremos la vida de Enrique Monteverde. Él ha sido un militar toda su vida. Hoy vive junto con su familia, su esposa, su hija, su nieta. Pero este señor poco a poco, pues debido a todo lo que vivió, siente que está perdiendo la noción de la realidad. Ahora estas decisiones lo atormentan porque, como les digo, fallecieron muchas mujeres. Sí tiene esta película el aspecto de lo paranormal, lo supernatural, vamos a decirlo de esta manera, pero muy leve. Realmente nos tenemos que clavar en cómo vive esta familia todos estos momentos, todos estos hechos que ellos tienen que también que cargar con toda esta vida pasada del jefe de esa familia y toda la gente enardecida constantemente está a las afueras de esta casa para reclamarle por todo lo que hizo en el pasado. Y es aquí donde justamente el alma perdida de una mujer le reclama la muerte de sus hijos. He ahí el por qué lleva el título de La Llorona. Pongan mucha atención, a mí la verdad me da gusto después de haber visto, pudiera yo decir que a lo mejor no vi todas las películas que estuvieron nominadas en esta categoría, pero sí vi la mayoría. Y sí te puedo decir que esta historia tiene algo pues muy diferente al resto para que por favor cuando una película nos llegue a nuestro país con un sello y sobre todo sabiendo que está concursando, participando para convertirse o llevarse un premio como mejor película, ahí hay que poner atención y esta La Llorona es una de ellas. Calificación para esta cinta por parte de nosotros solo en cines es de 3.5 estrellas de 5. Ustedes son los que tienen la última decisión. Esta película pues sí hay que agradecer que haya llegado a las salas, así es que debemos aprovechar su proyección. Esperemos que sí sean varias semanas o que sí esté presente con algunas copias en varios complejos. Ustedes depende decidir y lanzarse a verla. El cine es un reflejo de nuestra realidad y esta muchas veces supera a la ficción. No se pierdan la película La Llorona. Gracias por habernos acompañado en este video. Recuerden que semana a semana vamos a traerles más info de todo lo que sucede en el séptimo arte, todo lo que ustedes están buscando del cine. Aquí lo van a tener en nuestras redes sociales, arroba solo en cines MX. Esta fue una producción de Arturo Faz. Mi nombre es Jacinto Vázquez y nos vemos pronto en el cine. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!